...como diputados en sus distritos, de acuerdo a su ministerio, no... eso es otro asunto, pero la difusión de la consulta es una ayuda que algunos agenciaron. ¿Pues para el caso de que la respuesta, el resultado de la consulta del aeropuerto en Texcoco se va a respetar independientemente de las protestas de los salvadores de la ciudad? Bueno, San Salvador Atento. Nosotros hemos dicho y sostenemos que la consulta, como ha dicho el presidente electo, en el menor de San Salvador, es vinculante. Eso quiere decir que lo que determine la participación ciudadana en estos cuatro días y la decisión que se discline a favor de Texcoco o de Santa Lucía es lo que se va a respetar. Porque vinculante es el derecho... Digamos, en este caso, el presidente electo ha dicho que va a tomar en cuenta la opinión de la gente. La gente debe tener la certidumbre de que va a ser escuchada y por ese motivo... ¿La expectativa de un millón de participantes se mantiene o puede crecer? Sí, a todos los diputados de todos los partidos que quieran participar, promover la consulta está abierta. ¿La expectativa de un millón de participantes se mantiene o puede crecer? Bueno, esperemos que sea masiva la participación, pero también tomamos en cuenta las condiciones precarias en las que se está convocando esta consulta, es decir, escasos recursos, no tenemos medios de difusión, digamos, más allá de ustedes, y entonces también tenemos limitaciones y sabemos que eso impide que haya un alcance tan grande para que la gente participe. Además de que se trata de un tema que tiene complejidad y que se requiere de información para participar. En esas condiciones nosotros mantenemos la expectativa... ...de que haya una buena participación en la consulta estos cuatro días... ¿Cuál fue la principal inquietud de los diputados, Jesús? ¿La principal inquietud de los diputados cuál fue? ¿El cálculo de una eventual cancelación de... Bueno, eso se tendrá que ver y aquí se involucra a los diputados que tienen que elaborar el presupuesto sobre los cálculos de mantenerlo, cómo se tiene para el presupuesto público, cómo cancelar la actual obra del aeropuerto, también qué costo tendría para el país. Eso todavía está en proceso, pero bueno, aquí va a haber un debate entre los diputados sobre este asunto. ¿Y se mantiene el expuesto? ¿Sería tal y como sea el proyecto o se podría modificar? Bueno, ya todos, el grupo del portuario, Carlos Sintín, los inversionistas, los especialistas, los técnicos del Colegio de Ingenieros, incluso quienes se ponen, plantean que es necesario, en caso de mantenerse, tienen que replantearse los costos de la obra, que sean con materiales nacionales, porque son los materiales de importación, y que también haga obras de mitigación en materia ambiental y social que no afecten los derechos. Jesús, ¿cuándo sería lo mínimo que tendría que aportar cada diputado o senador? Y también preguntarte si afectaría la cooperación voluntaria de las ciudadanas. Bueno, vamos a ser públicas a la cuenta y vamos a escuchar las donaciones y colaboraciones de todos los ciudadanos, aquí en particular los compañeros de equidadores se les hizo la invitación directa para que participaran. Pero esto es abierto. Así como también estamos haciendo la invitación a todos los organismos empresariales, ciudadanos, a los medios de comunicación, a que estén presentes durante los cuatro días de las jornadas que iniciarán a las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, a que constaten la participación de la cantidad de ciudadanos que van a emitir su opinión, y de que al final también el conteo que se realice sea transparente y de acuerdo al criterio que ahí se exprese por los ciudadanos. Mario, ¿cuántos diputados dijeron que se iban a aportar? ¿Cuál pregunta de los diputados en esta reunión? Quisiera decirles algunas cosas. A los diputados de Morena nos interesa promover estos mecanismos de consulta directa a la ciudadanía. Es de nuestro interés. Por eso vamos a apoyar esta consulta. El gobierno electo, sabemos, no tiene recursos todavía y nosotros estamos dispuestos a financiar esta consulta. Se va a hacer de manera voluntaria. Cada diputado va a decidir cuánto aporta. ¿Cuántos diputados aportarían? Directamente de la cuenta del diputado a la Fundación Rosenblum para que haya absoluta transparencia. ¿Cuántos diputados aportarían? Miren, tenemos un universo de 255 diputados. Si todos y cada uno de ellos cooperaran serían menos de 6 mil pesos por diputado. Pero lo dejamos de manera voluntaria y daremos un informe. Será público quién aportó y cuánto. ¿Cuántos diputados aportan? ¿Cuántos diputados aportan? Los vamos a invitar a los diputados del PT y del PES. No hemos hablado con ellos hoy en la sesión. ¿Por qué no se consultó a los diputados de Morena antes de hacer el anuncio? No, eso es falso. ¿A los diputados dijeron ayer que no sabían? No, algunos. Uno específicamente dijo que no sabía. Yo no había hablado con Porfirio Muñoz Ledo y Porfirio pensaba que era con el presupuesto de la Cámara. Claro que no va a hacer con el presupuesto de la Cámara. Es una aportación voluntaria de los ingresos personales de cada diputado. ¿Había represalia en contra de los diputados? Jesús, ¿cómo será la participación de los ciudadanos? ¿Qué van a tener que traer a una creación del director o cómo? Para participar al público y transparente. Jesús, ¿también va a participar con los senadores para participar? Si fuera... No, no, no. No hay millón sobre si es... Yo voy a donar 20 mil pesos. Jesús, ¿cómo participarían los ciudadanos? Los ciudadanos solo necesitan presentar su credencial de elector vigente para poder opinar y participar en la consulta. Es el único requisito. Va a quedar registrado en una aplicación para evitar que haya duplicidad de votación. Y bueno, pues va a ser abierto y voluntario la participación de... El partido Morena le secuestraría en un momento en caso de que no se alcance la cifra con los legisladores. Sí, la vamos a acasar. Sí, la van a acasar, yo creo, y también van a participar senadores que ya hemos hablado con ellos. Calculando 6 mil pesos por 255 diputados, ¿cuánto está empezando? Cuesta un millón y medio la casa. Un millón y medio. Ok. La vamos a financiar. Pero usted va a poner 20 mil. Con mucho gusto, además. Usted va a poner 20 mil. ¿Cuál fue la principal inquietud que externaron los diputados, Jesús? Me gustaría que Mario lo dijera para que no... No, a ver, hubo, como este debate, pues es polémico en el aeropuerto, en nuestro grupo es plural. Y hubo debate, posiciones a favor, posiciones en contra. Sí hubo una gran coincidencia en promover la consulta. Todos los diputados hicimos el compromiso de difundir en nuestros distritos la participación ciudadana en esta consulta que para nosotros resulta muy relevante. Además, hubo también una gran coincidencia en que vamos a apoyar al gobierno electo para que saque adelante. ¿Podría mencionar que diputados de Morena están en contra? No, hombre, pues es plural esto. Me pregúntenle. ¿Hay a favor? ¿Hay a favor? El Estado de México. ¿Hay a favor en contra del tema del aeropuerto? Y eso es, digamos, el debate a favor o en contra, posiciones encontradas, es respecto de si continúa el aeropuerto de Texcoco o nos vamos a Santa Lucía. En el tema, nada más para ser claro, el tema del financiamiento, no hay una coincidencia en que con mucho gusto vamos a apoyar el financiamiento. Los diputados del Estado de México hablan por sus... Pues tiene ese todo, tiene ese todo. Jesús, ¿y por qué? ¿Puedo hacer una coincidencia en la logística en sus distritos? ¿Por qué dijo que no iba por...? Platicaremos con todos los legisladores y con Morena, por supuesto, es un compañero. Y bueno, pues sí, también los vamos a invitar a que colaboren. Yo creo que él va a colaborar. Que se moche, Morena, que se moche. Sobre las cosas críticas que dicen que está mañada esta pregunta, los analistas que hoy están... No mucho sé. Hacia las cámaras, por favor. Los 10 principales encuestadores de este país. Hacia las cámaras, por favor. Perdón. Los 10 encuestadores más importantes de este país ayer opinaron que la pregunta está bien formulada. Había, digamos, un debate y que dejamos 50% y 50% sobre si los elementos de la pregunta podían inclinar hacia un lado, pero no la formulación de la pregunta. ¿Por qué no la mandaron a la Corte, como dice el 35 constitucional? La Corte debe abandonar la pregunta en una encuesta. En una consulta. En una consulta legal, como la consulta popular, como la consulta ciudadana, de acuerdo a la Constitución. Esta es una consulta que se está organizando de manera autónoma, impulsada por el gobierno electo, que todavía no somos gobierno, por lo cual esta es una consulta más de carácter ciudadano y no legal. Por lo tanto, no involucra ni a la Corte, ni al INE, ni a ninguna institución y tampoco presupuesto público. ¿No será vinculatoria? ¿Y con todo así es vinculatoria? Porque no es vinculatoria. Esta consulta será vinculante en la medida en que el presidente electo ha decidido preguntar a los ciudadanos y aceptar el resultado de la consulta. Esa es la vinculante, es una decisión política de escuchar la voz de los ciudadanos por primera vez en nuestro país para tomar decisiones. Y esto no es renunciar al derecho de gobernar, sino al contrario, de gobernar con los ciudadanos y abrir el espacio para un debate público. ¿Ya las consultas ya están institucionalizadas? Presentamos iniciativas ya también para que cada año se haga, cuando haya temas, para que cada año se pueda hacer en la primera semana de julio. Es una de las iniciativas que ya presentó aquí el grupo parlamentario, apoyando la idea que tiene el presidente electo de tener una democracia participativa. Que la gente participe en las decisiones más relevantes del país. Son los nuevos tiempos. Tenemos que tener una auténtica democracia. Y esa es la gente del presidente electo y aquí le estamos. ¿Tú cuánto vas a aportar, Jesús? Jesús, ¿tú cuánto vas a aportar? Yo estoy aportando mi tiempo, mi trabajo y todo mi esfuerzo para que este país cambie. Oye, Jesús, ¿por qué no usar el fondo de transición para la consulta? ¿Por qué no usar el fondo de transición? Porque no creemos que sea conveniente usar recursos públicos para un ejercicio ciudadano. También esto es algo importante, que se trate de un esfuerzo colectivo para financiarlo, para organizarlo. Y que podemos demostrar que sin necesidad de recursos públicos también se puede hacer política. También es un buen mensaje para este país. ¿Va a haber consulta para un aumento salarial o para bajar impuestos? ¿O esos temas no están sujetos? No están sujetos. No hay ninguna consulta que se encuentra alrededor de esos temas. No hay ninguna consulta.